Listo, después de Levántate y Resplandece, ese disco que para mí fue muy chévere, se me gustaron mucho sencillos, llegó mi transición. Levántate y Resplandece, después fue mi transición. Sí, de eso sí yo tengo el año aquí, porque en el sencillo, Juancito Levita se le ocurrió decir 2010, y eso me quedó siempre en la cabeza. Sí, sí, sí. Oye, oye. ¿Cómo fue ese álbum? Ahí creo que había participación de Eric Daolet, de esa canción me gustaba mucho, Lápiz y Papel se llamaba. Yo creo que esa canción sale ahorita y parece de esta época. ¿Cómo fue la producción de esa canción y de ese álbum? Wow, sí. La producción de Lápiz y Papel fue bien curiosa, porque yo tenía la idea, pero no teníamos pista, no teníamos música ni nada. Yo estaba con Kemi, la original, y la grabamos sin pista, solamente con un metro, con el tiempo. Con el tiempo. La grabamos con el tiempo, sin ninguna pista, nada. Entonces, la pista la terminó haciendo Otoniel, que a mí le añadió algunos sonidos, y se la enviamos a Eric Daolet, y quedó bien. Bueno, esa era la idea, la idea era hacer algo así, como que de la nada, como que formarlo poco a poco. Y salió Lápiz y Papel, poniendo, poniendo todo más. Y sale ahora, sale ahora en la trayectoria. Le digo, esa canción me gustó mucho, el sencillo, porque era un poco raro, o sea, no era habitual, mejor dicho, no era habitual escuchar ese estilo en esos años. Era como una salsa, y el tiempo era, o sea, a mí me gustó mucho esa fusión. Pero también había otro sencillo ahí, creo que el sencillo de su álbum también fue Me Quieren Apagar. Me Quieren Apagar. Sí. Sí. Sí, ese video fue bastante curioso, me daba mucha risa ver el video, y la idea de la canción, porque fue como algo cómico. De vuelta el cantante más controversial, y era, o sea, era en el tono, en el ritmo, en el beat, o sea, todo era bastante particular. Es un disco que quizás muchos no conocen, o muchos no conocieron, pero yo les recomiendo, es un paseo musical. Van a escuchar muchos estilos distintos ahí. Con Bambi tenías una canción allí. En mi transición con Bambi, dice, esto que te traigo. Esto que te traigo. Y también fue, así me dijo cosas. Porque no me entiendo mensajes, no me entiendo mensajes. Sí, no, no, ese disco es muy, muy tremendo. Y esa fue mi transición. ¿Qué sucedió allí? ¿Trabajaste, tenías esas canciones como para ti, o Ferdy también tiene un proyecto paralelo? ¿Cómo se dio ese lanzamiento de mi transición? Mi transición fue mi primer disco como solista. Ferdy también sale en ese disco, la canción titulada Masa Masa. Ese disco, pues, lo trabajamos Kemi Original, lo trabajó Otoniel, lo trabajó Feli, trabajó conmigo. En ese disco también, en cuestión de las artes gráficas, del video. Feli me ayudó en todo eso. Fue un disco que quería hacer porque como que estaba pasando por esa transición. Estaba pasando por transiciones en mi vida y me recuerdo que estaba en Piradelfia. Estaba en un concierto de Otoniel y Big Willie. Y me tocó panpar ese día. Y me recuerdo que terminamos y yo estaba ayudando a los muchachos en la tarima a acomodar a algunos equipos. Y este joven menor de mí y me comienzo a hablar por mí, comienzo a hablarme. Y me habla de una transición. Así se va a llamar el álbum, transición. Y pasé por una transición. Ese disco yo lo empecé, no recuerdo bien, pero la primera canción que grabé para ese disco fue la de Bambi. Fue la de Bambi, la de esto que grabé. Y después de ahí no grabé hasta dos meses después. Y logramos sacar el álbum. Mi transición.